Él conoce mis penas, le platico de ti, me manda tu condena, me hace feliz, ha manchado mi alma, tu veneno es en mí. Y tú, vas como si, deslozando corazones, y yo, ahogado en mi dolor, convertido en medasol, por el veneno. Por el veneno de tu amor. Y felicitar a mi prima Edelmira, que está comiendo años, le dedico esta canción a Karen, mi prima, a mi tío La Muncha, Muncha, y a Barbarita, mi tía Barbarita, con mucho cariño, felicidades, para usted Barbarita. Miro al espejo y digo, ¿qué me estás pasando? Por un amor fugaz, yo me estoy acabando. No puedo, mujer, borrar tu sonrisa, coqueta, tu recuerdo me hace, morir más a prisa. Alzo mi rostro al cielo, imploro tu olvido, y por una aventura, no merezco más. Reina, hasta con el amor de usted, mi madre, tengo ganas, Nelva, mire. Él conoce mis penas, le platico de ti, me mata tu condena. Tú me has sido infeliz, ha manchado mi alma, tu veneno es en mí. ¿Cómo dice? ¿Y tú se la sabes? Los del triángulo se la sabes. Y yo, 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 ahogado en tu vida, convertido en pedazos por el veneno de tu amor. ¡Arriba a la mujer! A mi compa, Erick, para ti, Erick Cacobo, mucha bien, para tu hermano. Felicito con mucho cariño a todos los músicos. A Frank, mis hermanos de la música, que Dios les bendiga con trabajo siempre. Papá, papá, los bendiga a todos, felicidad para todos los músicos, para mis colegas músicos de Acapulco, para Aníbal Barrienton, el tigre de tigres, Luisito Solís, Vito Solís. Para todos los músicos, Adolfo Solís. Él conoce mis penas, le tratico de ti, me manda tu montera. Tú me has sido infeliz, ha manchado mi alma, tu veneno es en mí. Sí, y tú, vas como si nada, de esos altos corazones, y yo, ahogado en mi dolor, convertido en pedazos por el veneno de tu amor. Sí, y tú, vas como si nada, de esos altos corazones, y yo, ahogado en mi dolor, convertido en pedazos por el veneno de tu amor.